Música Como decíamos vamos a seguir nuestro camino en Movistar Televisión con todos vosotros con esos miles y miles y miles de espectadores que nos seguís habitualmente y que queréis disfrutar, que queréis viajar, que queréis sentir, que queréis volver a vivir y que tenéis que elegir lugar al que viajar, al que programar vuestro próximo a escapada, al que descubrir y al que generar de nuevo emociones intensas. Como nos gusta contar aquí en Miradas Viajeras, damos un saltito ahora y nos vamos a otro lugar del mundo maravilloso, de esos que me apetece contar, de esos que me gusta ir siempre que puedo porque en cada época del año muestra una imagen diferente, de esos en los que las emociones están a flor de piel. Nos vamos a ir a Polonia y lo vamos a hacer con la directora de la Oficina de Turismo de Polonia en España con Ágata y Toslaya, una buena amiga de la casa. Ágata, buenos días. Buenos días. Bueno, casi tres horas ya de feria, casi llegando a la una del mediodía, nos quedan 20 minutos, abrió sus puertas Fitur a las 10 de la mañana, la feria de turismo más importante del mundo. Parecía un sueño, parecía una ilusión, pero es una realidad. Es una realidad y es un acto de solidaridad por parte de los destinos que sí que estamos aquí de manera presencial. Creo que el sector turístico a nivel mundial, pero sobre todo a nivel europeo, necesita de esta solidaridad para reactivar el turismo cuanto antes, para lo que tú has dicho, para volver a vivir, para volver a viajar, para hacer lo que a nosotros nos gusta. Y por eso estamos aquí, una vez más, un año más, en Fitur, presentando nuestros destinos de siempre, que ya gozan de muy buena fama entre los viajeros españoles, pero también presentamos destinos nuevos, conforme a la nueva manera de viajar en los tiempos de post-pandemia, digamoslo de esta manera, y proponiendo esas nuevas actividades que se pueden hacer en el país. Nuevos proyectos, nuevas ilusiones, nuevas ideas, nuevas formas de viajar. La verdad es que realmente importante ese comentario. Pero antes de que me cuentes lo que trae Polonia a Fitur, esta mañana todos los personajes, los grandes líderes, los grandes protagonistas del sector que vais pasando por las cámaras de negocios y televisión, de miradas viajeras, de Movistar Plus, me habéis mostrado alegría, ilusión, fuerza, compromiso, implicación, ganas y esperanza. Y esperanza. Esperanza porque todos nosotros, y sobre todo los que viajamos y los que viajan, esperanza de perder el miedo. Esperamos que en breve vamos a poder viajar de manera segura, sin tener en la mente a ver qué es lo que pasa si viajo, simplemente para disfrutar de nuestros viajes. Y yo creo que la esperanza también, aparte de solidaridad que mencioné al principio, yo creo que son dos conceptos a añadir a lo que acabas de decir. Qué bonito, Esperanza, porque la esperanza es luz, es vida, es ganas, es ilusión. Esperanza resume extraordinariamente lo que está pasando en este Fitur, desde las 10 de la mañana que ha abierto sus puertas, lo que está pasando con todos los invitados y nos vamos a dar un saltito. Venimos de conocer algunos destinos extraordinarios de España. Hemos viajado al extranjero también, porque nos hemos ido esta mañana a Colombia. Nos hemos ido a Portugal también y ahora nos vamos a Polonia. Me encanta este país. Nos vamos a Polonia, nos vamos a Europa Central, a tan solo de poco más de tres horas de vuelo. Podéis aterrizar en alguna de las ciudades polacas con las conexiones principales a Varsovia, pero también a Cracovia y empezar la andadura por un país que todavía es un poco desconocido entre los viajeros españoles. Pero sí puedo asegurar que muchos de los que ya han viajado han regresado, siempre nos dicen, fue una sorpresa muy positiva, no nos esperábamos. Tales ciudades con tanto color, con tanta historia, con tantos monumentos, no nos esperábamos la gente amable, no nos esperábamos estos sabores de gastronomía polaca y regional que tenéis, que en cada sitio se puede probar algo nuevo. O sea, en general, la valoración del viaje es muy positiva y este factor sorpresa que sigue existiendo es también muy positivo, porque la gente recibe más de lo que espera antes del viaje y eso es muy bueno. La verdad es que las veces que he tenido la oportunidad de viajar a Polonia, efectivamente, la primera fue sorpresa, la segunda fue reencuentro, la tercera fue emoción y la cuarta fue decir, pues tengo que volver, porque es que prácticamente no conoce el país a pesar de haber ido ya tantas veces, ¿no? Porque es permanentemente sorpresas en cada una de las regiones a nivel cultural, patrimonial, arquitectónico, a nivel folclórico, gastronómico también, que habéis hecho una gran apuesta. Sí, a nivel de la naturaleza, no nos olvidemos de este aspecto que es muy importante en estos nuevos tiempos, porque aunque no queramos prescindir de visitar las ciudades históricas, patrimoniales, y es totalmente comprensible, pero también buscamos escaparnos, ¿no?, a hacer actividades en la naturaleza o simplemente pasear por reservas naturales y en este sentido Polonia es un buen destino porque prácticamente a las puertas de grandes ciudades históricas, las que todo el mundo quiere visitar, están ahí los parques nacionales. Pues ejemplos, al lado de Varsovia está el Parque Nacional de Campinos, que es también la reserva de la biosfera, y yo creo que es la única capital europea que goza de este espacio tan natural, tan grande, prácticamente a sus puertas. Alrededor de Cracovia tenemos hasta cuatro parques nacionales, con lo cual podemos perfectamente visitar lo principal de las ciudades, disfrutar de las ciudades de su oferta, como has dicho, cultural, artística, patrimonial, pero también gastronómica, y escaparnos a la naturaleza que está tan cerca, a tiro de piedra. Agata, ¿en qué pabellón estáis? Estamos en el pabellón 6, en el stand 6 de 08. Os invitamos, si alguien quiere venir a la feria, os estamos esperando. Si no puede venir, que todavía es totalmente comprensible, porque no se nos tiene que quitar el miedo, ponemos a disposición de los viajeros nuestra página web, que la actualizamos constantemente, para que el viajero esté al tanto para saber cómo puede viajar, qué es lo que se necesita, qué es lo que puede hacer y ver actualmente en Polonia, prácticamente puede hacerlo todo, porque los museos están abiertos, los hoteles han abierto, la gastronomía de manera completa abre dentro de pocos días, con lo cual yo creo que, no tan corto, pero a medio plazo, ya se puede ir programando una escapada a Polonia o vacaciones en Polonia. Agata, en el pabellón, en el stand que traeis, el pabellón 6, ¿cuáles son las claves que va a encontrar el viajero? ¿Cuáles son los productos más específicos que va a encontrar y con los que se va a enamorar? Bueno, ponemos hincapié precisamente en esto, en presentar los destinos de siempre como Varsovia y Cracovia, pero también los destinos nuevos, como es la ciudad de Lublin, que se encuentra en la franja este del país, que es una ciudad bastante desconocida para los españoles, pero es una ciudad muy histórica, se encontraba en la ruta entre Vilnius, en Lituania y Cracovia, gracias a eso se enriqueció y ofrece este tipo de viaje slow, por ejemplo, viajando desde Varsovia a Cracovia, no por el camino más largo, perdón, por el camino más corto, sino por el camino un poco más largo, pero visitando estos paisajes bucólicos, visitando pequeñas ciudades históricas, donde se conservan todavía los antiguos graneros, a orillas del Vístula, encantadoras con su ambiente especial, parques nacionales obviamente, porque tenemos hasta 23 parques nacionales en el país, pero también presentamos la región de Silesia Baja, con su capital en Wroclaw, Wroclaw es muy conocida por parte de los estudiantes de Erasmus Españoles que viajan mucho ahí, pero aparte de Wroclaw, que es una ciudad histórica, con su ruta de Gnomos muy recomendada, pues lo que es la región también ofrece muchos atractivos, también subterráneos, no nos olvidemos que en esa región todavía siguen buscando este tren con oro que desapareció, que fue robado por parte de los nazis, lo siguen buscando, otras atracciones de turismo activo, por ejemplo en las montañas, una ciudad subterránea en Ozufka, también relacionada con la Segunda Guerra Mundial, pero ¿por qué estamos hablando de esta región? Porque estas nuevas maneras de viajar implican que algunos de los viajeros optarán por viajar a esta parte de Europa también en su coche, en autocaravana, y precisamente van a entrar en Polonia por esta región que tiene frontera tanto con Alemania como con la República Checa, y puede ser perfectamente una prolongación del viaje a esta parte de Europa de lo más atractiva. Qué bonito, la verdad es que Polonia es una auténtica sorpresa, porque además es un país auténtico. Agatha Wittoslaya, que es la directora de la Oficina de Turismo de Polonia en España, hablaba de las personas, y yo lo voy a realzar, porque viajar a Polonia es sentirte en casa, son gente hospitalaria, amable, cariñosa, cercana, y que te hace además vivir una experiencia única. Te convierten en protagonista de una película que se va sucediendo por algunas de las comarcas, por algunas de las regiones que Polonia ofrece al viajero, y que desde aquí os invitamos a conocer, porque es un país que hay que ir descubriendo poco a poco y paso a paso, como nos gusta decir y contar en Miradas Viajeras. Agatha, a esa cámara, un sueño, un mensaje. Un mensaje, recobremos nuestro... lo que nos gusta hacer, vivamos tranquilamente, descubramos el mundo, porque viajar es conocer, y si conocemos algo más, nos enriquecemos. Así que, recuperemos, perdamos el miedo, empecemos a viajar. Empecemos a viajar, porque eso supondrá seguir viviendo, tener ilusión y compartir, que es lo que necesitamos para construir, para construir el sector del turismo, del que estamos hablando aquí, en Miradas Viajeras, en Movistar Televisión. Y lo estamos haciendo en directo, desde el pabellón 9, de la feria más importante de turismo del mundo. Aquí, 9 horas diarias, con todos vosotros, desde las 10 de la mañana, contando toda la actualidad del sector turístico, pero, sobre todo, compartiendo tiempo con los grandes líderes, con los grandes protagonistas del sector turístico a nivel mundial. Unos segundos para unos consejos, y regresamos.